En el video anterior te conté cómo se desarrollan las acciones de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino en Asia con la marca Selección Argentina, con sponsors regionales en la República Popular China, Emiratos Árabes Unidos y la India principalmente, buscando capitalizar la popularidad de los campeones del mundo desde antes de obtener el título en Qatar 2022. Hoy te voy a contar cuáles son esas compañías asiáticas que apuestan por la selección argentina a más de 10.000 kilómetros de distancia de la tierra de los campeones del mundo. Y también vas a conocer el primer sponsor de Bangladesh, el país que vibró al ritmo de escaloneta durante Qatar 2022. Los sponsors regionales le pagan a la AFA entre 800 mil y un millón de dólares por año. No por casualidad, la entidad que conduce el Chiquitapia cerró el 2022 con ingresos por 300 millones de dólares. Se trata de empresas y marcas que son desconocidas para la inmensa mayoría de los argentinos, y el uso de la figura de los jugadores de la escaloneta está pensada exclusivamente para sus mercados internos. Antes de hablar de cada sponsor, hay un detalle que no debe pasar por desapercibido. La selección argentina tiene sponsors de los dos países más poblados del mundo, es decir, de la República Popular China, con sus 1.400 millones de habitantes, y de la India, que meses atrás superó a los chinos en cantidad de habitantes. De los 18 sponsors regionales, nueve son de China, tres son de India, dos de Emiratos Árabes Unidos, uno de Filipinas, uno es una multinacional, y el restante de Bangladesh, el país que se tiñó de celeste y blanco durante el mundial. Para conocer mejor a estos sponsors regionales, serán nombrados según el rubro al cual se dedican. Desde octubre 2022, AMUL, la principal empresa láctea de la India, es patrocinadora regional de la Asociación del Fútbol Argentino. AMUL es la sigla de Anand Mill Union Limited, una sociedad cooperativa basada en productos lácteos propiedad del gobierno estatal de la India y denominada oficialmente Federación de Comercialización de Leche de Gujarat, con sede en la ciudad de Anandu. Desde 1946, es una empresa líder en la industria láctea de la India. Además, produjeron videos alusivos a la escaloneta. En junio 2022, Chili Group firmó una cooperación estratégica con la AFA. La empresa láctea más importante de China confía que esta cooperación marcará el comienzo de un nuevo desafío mundial en su búsqueda por exportar sus productos a los mercados mundiales, gracias a esta alianza con la selección argentina de fútbol. Chili, una de las cinco principales compañías lácteas del mundo, es el apoyo nutricional integral para los futbolistas de la selección argentina de fútbol. En junio 2022, la AFA y la compañía Hype Drinks han llegado a un acuerdo comercial a través del cual Hype se transforma en nuevo patrocinador regional de las selecciones nacionales en varios países de medio ambiente. Hype Drinks es una de las compañías de bebidas energéticas más importantes del mundo, liderada por un ex piloto de Fórmula 1, Bertrand Gallot, con diversas unidades de negocios, incluyendo productos y bebidas funcionales vinculadas al deporte, medios y entretenimiento. Esta alianza apunta a incrementar potencial y acercar a los consumidores de Hype con la selección argentina. Desde agosto de 2022, la empresa Snacks y Bebidas China es esposo regional de la escaloneta, con un logotipo similar de la famosa marca de gaseosas, cuenta con más de 20 años de experiencia dedicada a productos de consumo masivo en el mercado chino. Pan Pan Foods es una empresa líder de consumo masivo de snacks en China. Patrocinador de los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022, Pan Pan Foods se fundó en 1996 con sede central ubicada en Xinjiang, provincia de Fujian en China. La empresa cuenta con 17 bases de fabricación modernizadas y más de 13.000 empleados. Desde octubre de 2022, la AFA y la cafetería china Coty Coffee anunciaron una nueva alianza regional, se trata el Starbucks chino. Con este acuerdo, la AFA consolidó su liderazgo en el mercado asiático, siendo la federación con mayor cantidad de socios comerciales en esta región. Desde el mes de enero de 2023, es sponsor de la selección de empresa de origen indio con sede en Kuta, que forma parte del grupo Tata, dedicado al rubro automotriz. En este caso, es la empresa de bebida energizante más importante de India y una de las más importantes del mundo a nivel ventas. El acuerdo de patrocinio regional es hasta agosto de 2023, siendo de esta manera el segundo patrocinador regional indio en la historia del futuro argentino, luego de la empresa láctea Amul. A días del comienzo del Mundial Qatar 2022, la AFA y Fly Dubai firmaron un acuerdo de colaboración para realizar acciones conjuntas de promoción en Medio Oriente, aprovechando la visita de la selección de Messi para el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos. Inicialmente, esto incluyó una serie de activaciones de marketing con algunas de las principales figuras de la selección masculina de fútbol durante su estadía en el centro de entrenamiento de Anabu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Fly Dubai, la aerolínea fundada en 2008 por el gobierno de Dubai, transportó 130.000 personas entre Dubai y Doha, capital de Qatar, durante la Copa del Mundo ganada por la selección argentina. Desde diciembre de 2022, el Banco Mayarrec, una institución financiera líder en la región con sede en Dubai, se convirtió en el nuevo patrocinador regional de la selección argentina de fútbol, transformándose así en el primer banco patrocinador regional de la selección en Medio Oriente y Egipto. El acuerdo es hasta fines de 2023. El banco lanzó campañas conjuntas oficiales con la selección argentina y también contará con los jugadores del equipo como protagonistas de sus campañas promocionales. El primer sponsor regional de la selección argentina en Bangladesh, sí, de la tierra que vibró por la escaloneta a miles de kilómetros de distancia. Es un banco financiero móvil que opera bajo la autoridad del Banco de Bangladesh. Esta empresa está al alcance de más de 70 millones de personas en Bangladesh. En 2021, Bcash se convirtió en la primera startup unicornio de Bangladesh, es decir, con una valoración superior a los mil millones de dólares. Una compañía que al día de la fecha lleva 12 años de existencia. A este sponsor ya lo adelantaba el encargado de marketing de la AFA, Leandro Pettersen. Leandro, de Bangladesh, ¿llegó algún pedido? Con Bangladesh estamos conversando con varias compañías, sí. Es un mercado que también ya veníamos trabajando y lo del mundial es algo que excedió toda lógica, lo que todos vimos. Y obviamente eso en breve se va a ver reflejado también en marcas que se empiecen a sumar en esa región, sí. Desde marzo de 2022 es el nuevo agente comercial exclusivo de las selecciones nacionales en territorio chino. De esta manera, la AFA consolidó y extendió el desarrollo de su marca en China, donde tiene una oficina desde 2019. Wanda Sports es uno de los holdings más importantes de China, con diversas unidades de negocios vinculadas al deporte, medios y entretenimientos. Wanda Sports es socia comercial exclusiva de más de 10 asociaciones deportivas mundiales como la FIFA, la Federación Internacional de Básquet y la Federación Internacional de Atletismo, entre otras, operando en deportes como el fútbol, hockey sobre hielo, ciclismo, básquet, maratón, triatlón y otros deportes en más de 20 países, con 53 oficinas y más de 1.200 empleados. Desde julio de 2022, la AFA posee un acuerdo comercial con la compañía china NetEase Media, líder de la comunicación online en ese territorio, que se ha asociado con la AFA para proporcionar y distribuir en la región contenido personalizado, interactivo y exclusivo sobre nuestra selección para el Mundial de Qatar 2022. En sus comienzos fue un motor de búsqueda de internet, con el correo de dos años se convirtió en el mayor proveedor de servicios de correo electrónico gratuito de China. También opera en sitios web de noticias. La filial china automotriz japonesa Mitsubishi se convirtió en el sponsor regional de la selección argentina de fútbol con tan solo 10 años de vida con su modelo Outlander. Desde septiembre de 2022, la plataforma de apuestas Duelbits es sponsor regional de las elecciones nacionales para ampliar su alcance como marca en el resto de Latinoamérica. El nuevo acuerdo no será aplicado en Argentina, pero responde a la estrategia de la AFA de afianzarse en los mercados de apuestas online de toda la región. Duelbits.com es un criptocasino y una casa de apuestas deportivas cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios la experiencia de juego más gratificante. Fundado en 2020 y a pesar de la crisis de COVID-19, Duelbits ha crecido hasta convertirse en una marca de casino muy conocida, especialmente dentro del nicho de las criptomonedas. Desde noviembre de 2022, Kaizun Sports, la plataforma digital de apuestas deportivas, se convirtió en patrocinador regional de la selección argentina en Asia. Sitio de apuestas oriundo de Filipinas, fundado en 2004, que opera en Europa y en la región de Asia-Pacífico. Desde marzo de 2023 y hasta fines de 2024, es un nuevo sponsor regional de la AFA. La empresa ya sabe sponsorizaciones en el ámbito del fútbol. Años atrás, patrocinó a equipos de la Premier League inglesa como Everton, Aston Villa, Sunderland, Norwich City, entre otros. Wangzhou Lingzi Interactive Entertainment Company, de China, desde 2022, es un desarrollador de juegos radicado en Hong Kong. China Macro Group, compañía de venta online de electrodomésticos y electrónica. Desde mayo de 2023, es el sponsor regional más nuevo de la AFA. La marca líder en teléfonos y televisores inteligentes, se convirtió en el tercero de los sponsors de India. La compañía se ubicó tercer a nivel global en 2022, con aproximadamente 582 millones de usuarios. Los usuarios de Xiaomi, en India, ahora tienen acceso a camisetas autografiadas y a la edición especial de smartphones, en honor a los campeones del mundo. La lista de mercados en la mira no se termina en China, India y Medio Oriente. A partir de la fiebre que se desató en Bangladesh con la escaloneta, la AFA también puso un pie comercial en ese país de 160 millones de habitantes. La línea de La línea de Laómica La línea de La línea de